Bendice Señor, en pan que tú nos das. Bendice tu mesa que está en el altar. Bendice a tus hijos en pano de tu hogar. Bendice Señor, en pan que tú nos das. Bendice la mesa que está en mi hogar. Bendice a tus hijos en pano de tu hogar.